Pasamos por encima de la puerta de Efraín, la de Genasa y la de los pescados, por la torre de Janahel y la de los cien y por la puerta de las ovejas, hasta llegar a la puerta de la guardia y allí nos detuvimos. Versículo 43 Ese día se ofrecieron muchos sacrificios y hubo fiesta porque Dios los llenó de alegría, hasta las mujeres y los niños participaron. Era tal el regocijo de Jerusalén que se oía desde lejos. Nehemias capítulo 12 versículo 39b y versículo 43 El coro, los salmistas, los adoradores iban cantando y pasaron por todas estas puertas hasta llegar a la puerta de la guardia y allí se detuvieron. Recordemos que cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas. Recordemos también que las puertas de las cárceles se abren cuando las personas adoran. Toda opresión demoníaca que haya en tu vida, en tu mente, física, emocional, espiritual, puede ser rota con la alabanza y con la adoración. Y ofrecerle al Señor un sacrificio de adoración solo para Él, para que los demás sepan que Dios es real y que Él libera a todos los que están cautivos. Si rompe las cadenas, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas. Isaías 42.7 Esta puerta nos habla de poder abrir la cárcel y dejar que todos salgan en libertad. ¿A cuántos tienes presos dentro de ti? Es tiempo de sacar esos presos. Ni siquiera esas personas saben el daño que te estás haciendo tú mismo. Saca de tu cárcel toda persona que tengas cautiva. Porque Jesucristo vino a sacar a los presos de las cárceles y nos trajo a libertad a cada uno de nosotros. Permite que puedas disfrutar, gozar de la presencia de Dios. Que estas puertas, estas doce puertas de Jerusalén, sean abiertas de bendición para todo lo que Dios quiere hacer a través de tu vida y de tu familia. Regocíjate, regocíjate así como el pueblo de Israel se regocijó al ver las puertas reconstruidas. Y así el Señor hoy ha reconstruido tu vida. Por eso decreto sobre ti, toda cautividad se va en el nombre de Jesús. Toda opresión del enemigo que te tiene atormentado, que te tiene entre las rejas, te suelta ahora mismo por la sangre del Cordero. Decreto libertad y se abren las puertas de tu cárcel mental. Sueltas a toda persona que tengas atada en tu corazón. Sácala en el nombre de Jesús y déjala libre. Y tú también sal libre de toda opresión. Sal de la cárcel, de ti mismo, por la sangre del Cordero. Yo decreto la vida del Espíritu Santo de Dios sobre ti, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Que se pudra todo yugo de maldición y toda esclavitud mental, ahora mismo y por el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. Un feliz fin de semana. Les amo y les bendigo. Feliz viernes.